Oh Ya tú, te marchaste este amorillo, hoy solo me quedé Ya tú, te marchaste este amorillo, hoy solo me quedé entero No volvemos carentos, mi alivio, mi dolor Muchos están burlando y hasta se dicen Se comenta Que lamentas, a ver, le cambian por otro Un bonito diodo verde que usaré rico Pero largo y un caminar sospechoso Un maldito diodo verde que usaré rico 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 ¡Que viva José Vázquez! ¡Por siempre!